hola 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 te voy a comprobar un momento el volumen está alto a que si da igual vamos a hacer crafting racing en los juegos carcamales y ahora bajar el volumen que está muy alto un momentito guau pues está a mitad del volumen lo voy a bajar un poco más todavía está alto esto pasan dos cosas para poderlo jugar como siempre lo estoy teniendo que emular y la parte buena es que tiene más resolución la parte mala no consigo que me funcione en español sólo me funciona en inglés por algún motivo así que eso es bueno no lo puedo jugar en español por algún motivo no sé por qué luego a ver si para otra semana consigo que sí pero tendremos que jugarlo en inglés casting racing juegos carcamales así que casting racing voy a jugar modo aventura tenía modo arcade pero lo que mola es que tenía modo aventura pensaba a lo mejor haber hecho el super mario car o algo de ese pedido no voy a hacer crash ya que hemos jugado hace poco al al crash como se llamaba al crash insanity trilogy al nuevo este en la remasterización que han sacado y yo pensaba que a lo mejor en en esta en la en el e3 fueran anunciar a lo mejor igual que anunciaron un poco antes una remasterización del crash team racing o un crash team racing nuevo o algo así sacaron el crash insane trilogy dijo las mascotas están volviendo y sonic ha vuelto a sacar un juego antiguo y han salido juegos así inspirados en juegos 3d de de esa época más o menos pero no creas tendré y si no hay nada y como me canso de esperar y tengo ganas de volver a jugar creas tendré y sin creas tendré y sin lo que más que yo tiene que ser en inglés y si tiene algo de historia no mucha historia pero los diálogos de los personajes y ahora uca uca me hablará y esas cosas y me dejan elegir personajes y eso y me gusta cogerme para hacer la historia o a a neocortex porque me gusta cogerme a los malos si puedo en los juegos de carreras y todas esas cosas o a lo mejor al tigre porque el tigre mola o al oso polar qué preferís ser un tigre ser un oso o córtex que es generalmente lo que me suelo coger porque yo que sé un oso rápido que preferís córtex el oso aunque bueno si queréis lo que queráis también tenemos a tiny tiger tiny tiger coco bandicoot engine el dingo dail o el oso o el tigre que sigue siendo adorable córtex el oso tres osos dos córtex me gusta más el tigre mira cómo se persigue la cola pero me cojo al oso no pasa nada tiene cara de pan el puñetero oso que tenéis giro a casco porro curioso no estoy acostumbrado ya digo generalmente cojo a cortes que lo tiene todo nivelado y porque es malo y eso pero oso polar tendremos que coger perfecto oso oso ok ya está ya está ya está cogido el oso prefiero al me gusta más el tigre pero eso ya son cosas mías porque me gustaban las fases de del crash 3 muchísimo nada más que por la musiquita probablemente y esto es el problema que esté en inglés esto estaba en español mirar la cara del tigre de empanao o sea del oso qué es esto ojalá sacar una remasterización de esto por dios este juego era buenísimo básicamente lo que me ha dicho es que los pases de transporte te metes y haces carreras y esas cosas pero hay ojalá pudiera girar la cámara lo se maneja con la cruceta curiosamente no se puede manejar con el stick o por lo menos yo no he encontrado la forma de hacer que lo maneje con el stick pero da igual se acostumbra a uno y ha decidido creaste en racing porque al fin y al cabo aunque me duele admitirlo yo tenía nintendo 64 y no me pillarías en esa época ni muerto para tener un amigo tenía la play tenía el crafting racing y jugábamos a veces al mario k64 y a veces al crafting racing y ya digo no me no me pillarías diciendo que el crafting racing era mejor vamos ni nunca jamás en la vida como no no he tomado una mala decisión pero seamos perfectamente honestos crafting racing era mejor aunque me duele admitirlo a mí yo de cuántos años tendría 12 crafting racing era mejor y vamos a ello y hacer el modo historia de meternos en cosas y hacer carreras y esas cosas tenemos que hacer carreras aquí y esa parte el principio no está porque generalmente pone subtítulos también pero me ha dicho métete a los teletransportes y gana cosas y se hacen carreras y luego hay que hacer cronometría y hay que hacer hay que aquí es donde metieron a y esto ocurre también cuando entras en una carrera no sé por qué que se buguea muchísimo pero luego no vuelve a pasar así que eso también es otra cosa que va a ocurrir hay dios se me olvida salir con turbo estoy yo a mis cosas yo jude más al craft nitrocar casting recién a mejor al nitrocar tampoco lo jugué así que pero a ver si me salen uno no me salen aquí va a haber que ir haciendo carreras y la misma mecánica más o menos que mario car consigue 10 frutas goomba que siguen siendo manzanas a quien pretendemos engañar y no sé por qué pensaba que tenía tres cosas para tirar para atrás y la buena mecánica que tenía es que en los derrapes puedes hacer tres mini turbos y eso estaba chulo y cuando saltabas en el aire cuanto más tiempo estuviéramos en el aire más turbo hacías también la barrita esa roja que se vea ahí abajo verde que se convierte en rojo esto si le das al otro gatillo aunque ahora no me metió para arriba por hacer eso te dan mini turbo y si consigues 10 frutas corres más y aparte también los objetos los chetan y en lugar de tener test tiro nitros y eso lo había puesto yo y casi no lo como así que todo guay pero los controles se manejaba bastante mejor luego vuelto a intentar jugar al mercado 64 es como dios mío esto que es porque a dónde estoy mirando no pasa nada ahí no me puedo coger el objeto cuando me tiran la nube pero si me sale el atajo porque toman luego lo voy a tener que coger no no me sale el atajo y no sé si me costará más con polar porque tener menos velocidad punta o algo de eso aún me van a dejar en segundo lugar creo que primero para que me den los más bien no me lo creo ni yo toma otra para que me den los trofeos supongo ups y metieron la historia esta y había jefes y había de todo y eso molaba pero ya digo ahora sí una cosa te voy a decir el modo batalla a la mejor el del mario kart eso sí que cuando jugamos al mario kart jugamos al modo batalla casi siempre porque era bastante mejor en el crash primero que no teníamos multitap y solo creo que jugado dos veces con multitap a este juego se podía jugar a cuatro pero tenías que comprar el multitap que costaba no sé cuánto y sólo podía jugar a dos de otra forma pero lo jugaba cuatro alguna vez ya digo creo que un par de veces te conocía uno que tenía multitap y jugamos este juego y a otro buen oso y ahora me van a dar la charla otra vez porque esto siempre pasa en el modo historia 4000 pesetas madre mía es muy caro en la cara no me no lo sustituen pero me ha dicho lo que es lo de las frutas wumba cuando consigues 10 frutas wumba corres más y además los objetos serán mejores y ahora necesitaría llavecicas para poder acceder al resto de desafíos pero se fija en el mapa están marcados la la cara del polar sin pero es que no no es que tiene cara así feliz pero como tiene el polígono hay que le corta la cara así vuelve para atrás ya lo podemos ver un poco la cara madre mía carla impuesto me van desbloqueando carreras poco a poco voy a tener que ir las haciendo todas luego enfrentarme al jefe y luego tendré que hacer las contrarreloj y las letras ctr pero me gustaría hacerlo 100% pero no lo voy a decir muy alto aquí creo que fue el primer juego no recuerdo si fue en este fue en el crash 3 donde pusieron las contrarrelojes no fue en el crash 3 pero aquí recuperaron las las reliquias de tiempo y voy a tener que hacer eso no sé por qué me tiro las cosas delante esta curva siempre me costaba un puñado quieres derrapar gracias el último jefe de este juego no un cabrón sí que lo era así pero para eso tardaremos esto va a ser un juego de varios live streams pero quiero hacerlo razonablemente al 100% aproximado ahora las reliquias de platino a lo mejor no las saco ah por cierto el mapa se googlea no sé por qué así que a veces desaparece mi icono y eso siempre mola no conseguiré hacer bien ese giro nunca y la mayoría del tiempo me la pasaré haciendo las contrarrelojes y todo eso el crash 4 será más facilón me acuerdo de muy poquitas cosas del crash 4 porque el crash tiene recién que lo vuelto a jugar alguna otra vez pero el crash 4 no crash 4 lo jugué en su época y no lo he vuelto a jugar más pero tal vez pueda venir algún otro momento pero ahí sí que tendré que descubrir cómo iba el juego otra vez de ese sí que no me acuerdo prácticamente de nada crafting racing sí crafting racing en la psp cuando tenía la psp que sacaron los clásicos de psx ahí me lo compré y lo tengo lo tenía claro la psp ya no sé qué fue de ella creo se rompió supongo o ves te tú a saber el crash 4 eran como minijuegos y ahí me lo volví a pasar pero el crash 4 no lo volví a jugar pero tal vez en un futuro si juego de estos viejunos hay a montones pero entretenidos y lo que pasa es que ese yo no me pasa historia lo que pasa es que yo no tenía playstation 1 tenía inter 64 y alguna vez me la cambiaba con algún amigo que tuviera la play 1 para que ellos pudieran jugar a juegos de nintendo y yo a juegos de sony porque no lo tenías y los dineros escasean así que había que hacer lo que se pudiera y al crash 4 jugaba los minijuegos pero nunca jugué la historia al crash 3 y cuando me la dejó alguna vez me me pasé historia y ahora aku aku nos va a decir otra cosa que ya sabemos dime algo aku aku nunca nunca sabré quién es quién nunca sabré quién es quién si tú lo dices si te si te chocas con una tnt y se te pone en la cabeza tienes que darle al de saltar muchas veces para quitártelo ya ya lo digo yo gracias aku aku si estuvieras en español a lo mejor te lo dejaba pero no consigo que me vaya en español si para la semana siguiente consigo que funcione en español a lo mejor repito el progreso que he hecho que llegamos a hacer hoy aproximadamente pues seguro que se me olvida alguna cosa y continuamos en español nada más que por la tontería yo que sé es mejor para los diálogos de los jefes y aku aku y esas cosas por ahora me las tendré que saltar lamentablemente y ahora vamos a ver la cosa verde que aparece mágicamente que no sé qué es ni cómo solucionar y tengo que seguir haciendo carreras por ahora no puedo hacer las cronos pero yo quiero hacer las cronos hay las tortugicas estoy tirando objetos así sin mirar yo no sé qué estoy haciendo pero no era muy difícil la historia los enemigos no tenían una dificultad espectacular la dificultad va a empezar a venir cuando tenga que hacer las contrarreloj y coger todas las cajas para hacer los platinos y eso y el ya digo voy a hacer esto porque como anunciaron quiero coger eso gracias como anunciaron espiro y todo eso no creo que haya muchas esperanzas como es multiplataforma ahora crash porque lo tiene activision y son y no ha dicho vamos a hacernos con los derechos de nuevo ni nada no sé si hay muchas esperanzas de al final una remasterización de casting racing o un casting racing nuevo pero con el buen trabajo que han hecho con la remasterización vale que las físicas no son exactamente iguales pero básicamente y hacer un casting racing aunque sea nuevo pero con cosas del antiguo con las físicas del antiguo y mapas como de remasterizados estaría bien y con online ponle online a esto por favor y lo petas pero no sé yo si es crash y espiro vale pero crafting racing a lo mejor ya es pedir mucho no quiero perder la esperanza porque molaría pero digo a lo mejor este 3 podrían decir algo y no no han dicho nada así que por lo menos hasta dentro de un tiempo no va a haber crafting racing así que aprovecho y juego esto ya así si lo acaban sacando la remasterización me da tiempo a que se me olvide jugar de nuevo y hacerlo mal cuando salga y liar la parda pero crash honestamente me gustaba ahora crafting racing he dicho que es mejor que marioca 64 ahora el marioca de ese es el mejor y ya está eso no cabe duda por mucho que me duele mucho que me gustaba el marioca tenía que haberme guardado el turbo porque me parece que me podía haber metido por un atajo por aquí a la izquierda o tal vez no recuerdo mal el mapa pero me parece que había una parte en la que podía recortar el trayecto estoy dejando obstáculos nada más que a mí no se los come nadie por una parte de estas creo que había un atajo será otro mapa parecido pero eso no sé recuerdo los mapas más o menos ahora el mapa al que le tengo miedo es al de los tubos porque si hay una cosa que no se me olvidará en la vida es el atajo del mapa de los tubos y tendré que intentar hacerlo y no me va a salir tercer jarrón trofeo de carreras es un jarrón puedes hacer turbo saltando también si estás mucho tiempo en el aire te dan turbo que son las mecánicas que ya está explicando creo que tardo menos por el otro lado y los polígonos a veces se daban de viaje pero es que la forma en la que interpretaba los polígonos en la play eran extrañas esta es la de las alcantarillas esta es la que tenía el atajo súper chungo este atajo no me salía nunca no me ha llegado a salir de la primera partida eso es lo mucho que le he perdido a la práctica pero quiero llegar a las partidas del castillo de cortes y cosas de esas que son las buenas esa partida estaba súper chula y se me había olvidado que tengo que hacer tres veces lo de acelerar para hacer el turbo bien este es el atajo ¿cómo lo tenía que hacer? casi pero necesito coger práctica para entrar por ahí porque cuando tengo que hacer la contrarreloj tendré que entrar por ahí y ahí es donde me voy a tirar mil años oh no, me va a aplastar no importa me han puesto yo creo que al tigre de rival siempre estos juegos te ponen a algún rival que siempre te va a estar dando el coñazo y creo que me han puesto a Coco y a Pura las voces en español no me gustaron en este no las tengo en español así que no pasa nada porque no consigo que me vaya en español yo ni las recuerdo y no me va a dejar recordarlo esto no, si no voy con turbo ese salto no llego tengo que buscar una forma de conseguir hacer turbo en el derrape ese tengo que entrar de forma distinta pero no recuerdo cómo tenía que hacerlo para llegar al atajo que en realidad no era un atajo tan tan bueno pero para la contrarreloj era necesaria porque te ponían cajas de tiempo arriba y es súper complicado de hacer pero las mecánicas de hacer los derrapes en este juego son las mejores ya digo, a excepción de Mario Kart DS pero es que el Mario Kart DS era mucho Mario Kart que además tenía online también eso era un vicio voy a meter por aquí a ver algún día necesito practicar para entrar por ahí eventualmente puedo usar los bordes para tomar turbo ya, ups esas cosas las he tirado yo y aún así me la he comido y ahora me aplasto vamos bien y no sé exactamente cómo dejo están los rivales porque no me veo en el minimapa porque esto se buguea ea pequeños sacrificios que hay que hacer ganada está pero madre mía la cara que tienes que no puede ser polar ¿de qué vas? ¿de qué vas? ¿de qué vas? conduciendo así ojalá remastericen este juego y le metan mapas nuevos y modo online y más personajes o alguna pollez maravilloso está suficientemente loco para correr contra mí demostraré lo que es conducir a lo loco bla 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 pelea vamos peleas de jefes ahí siempre se oye como me estampo al final de entrar a la zona de los jefes había carreras contra jefes cuatro mundos me parece que eran si no recuerdo mal pero después de desafiar a Reaper Rue voy a tener que hacer la ahí no me salía bien hacer el tercer turbo cuanto más llegabas a lo rojo mejor era el turbo me va a estar tirando mierda ¿no te ha dado eso? ahí sí te ha dado quiero derrapar en esta curva pero la inclinación que tiene siempre me cuesta tírate en T's infinitas eso siempre es entretenido pero una vez que le adelantas no debería tener demasiado problema y si me dan un turbo y puedo coger el atajo pues tampoco pasaba nada no atajo para mí podría coger por lo menos las manzanas las frutas Goomba pero son manzanas ¿a quién pretenden engañar? mientras esté delante pero está cerca mío odio esta curva siempre suelto el derrape antes de tiempo para querer empezar a contrarrestar hacia el lado contrario pero como está inclina nunca lo hago bien nunca me acostumbré y nunca me acostumbraré en turbo eso es lo que quería ahora como no tengo las 100 manzanas no me ha llegado hasta el final del turbo pero bueno no pasa nada mientras esté delante suyo no hay problema ahora ¿se podía poner cámara desde atrás? ah mira tengo velocímetro pues como el mapa no me vale pana me voy a poner velocímetro ah no porque el velocímetro me cambiaba aunque me muestra la altura me muestra el turbo que me va a dar por altura no si voy a poner velocímetro ¿por qué no? total el mapa está bugueado con esto te ve se muestra en la parte de la derecha por altura si te va a dar turbo o no el salto hemos ganado reaper ru hubiera sido más interesante si hubiera estado detrás suyo pero no me hace falta estar detrás suyo estoy mejor delante ya el hacerte con una bomba ya era todo lo que necesitaba mientras conduzcas medio bien no son muy difíciles los jefes el que el que me costaba era el segundo y seguramente lleguemos hoy a él pero este live se no va a ser muy 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 super largo así que seguramente tengamos que hacer la historia en dos veces puede que tres porque ahora parece que seguimos un ritmo bueno hemos conseguido la llave estás más loco que yo toma una llave buena suerte necesitarás y además has visto cosas panda estás loco pero no voy a ir al siguiente mundo todavía porque se me han desbloqueado más cosas que hacer ¿verdad que sí, Akwaku? felicidades al desbloquear esta nueva área aquí encontrarás cuatro nuevos desafíos pero y este es un pero importante ¿qué preferís hacer primero? las partidas otra vez o la partida del token especial que es una partida del modo batalla en el que voy a tener que conseguir cristálicos creo recordar y eran chungas en su época también el juego me parecía más difícil de lo que es ahora pero son complicadas igualmente el token también hay tokens en las otras pero esos tokens son más fáciles de conseguir vamos a ver una partida distinta que ya hemos visto las otras lo que yo he dicho colecciona todos los cristales en la arena y si las consigues todos antes de que se acabe el tiempo tendrás un premio y son más complicados de lo que parece han cogido partidas del modo batalla que honestamente no me gustan mucho y les han puesto cristales y cuando los coges por algún motivo se oyen como manzanas ah y creo que aquí siempre me daban nitro y hay que hacerse una ruta y eso me gusta bastante poco de hacer para planificar como cogerlas todas porque el tiempo va pegado parece que no y no sé si te dan también gema ceti o sea cristalicos de estos de tiempo ya volveré por ahí a coger esa otra debería usar estos turbos pero hay saltos que hacer debería usarlos ahí y también las esconden detrás de las esquinas y siguen sonando como manzanas cuando las cojo lo cual no sé que opino al respecto esa solamente la puedo coger saltando vamos por aquí tengo que volver en la dirección contraria para hacer los saltos y ahí voy a tener que hacer tal que esto estoy sin seguir ninguna ruta y me van a fastidiar me quedan dos solamente me queda el del salto espérate que me lo hago así a lo tonto creo que necesito turbo para hacer este salto ah no he tenido suerte un tiempo me han sobrado 8 segundos no ha sido muy buen tiempo me he estado yendo al azar 100% al azar pero generalmente solían ser complicados tienes que decir bueno pues tengo que hacer ahí tienes que hacerte el mapa en la mente y decir bueno pues voy por aquí por acá y las consigo todas en un momentico pero mira no me ha hecho falta y ahora repetir carreras y hacer la parte más interesante bueno primero la parte menos interesante las letras CTR para otro token consigue las letras que están repartidas por la partida y llega en primer lugar lo de llegar en primer lugar es importante para que te den el token y me acabo de dar cuenta de una cosa maldita sea que la cámara a veces se desenfoca que si estúpido enfoque automático como te odio me he olvidado desactivarlo hoy ya está no se ha visto eso si se ha visto pero bueno ignorar la cosa verde que nos va a comer a todos nos va a matar ese es el turbo bueno tengo que pillarle el toque para hacerlo siempre creo recordar ay ya uff seguir ya ya voy para allá yo tenía que haberme metido por otro lado pero esa letra la recordaba y me parece que otra de ellas va a estar arriba mi ala tengo que hacer en alguna de las vueltas el salto para llegar ahí arriba y cuanto antes mejor eso es como la concha azul de los Mario Kart que van destruyendo a todo lo que se encuentran hasta que llegan en primera posición la T me va a costar voy a tener que hacer ese salto que no me ha salido todavía en la carrera así que anda mira uca uca oh cuacu nadie lo sabe es un misterio jodete crash tú también aquí en el fondo del agua hay como un desnivel que si saltas ahora es cuando puedes llegar aquí ya tengo la T gracias a Dios pero a veces no me sale tú que haces estúpido tigre deja de ser más adorable que yo como una tenete se la comió no recuerdo si había ah y si hay forma de mirar hacia atrás no lo recordaba vamos a hacer el resto de la carrera así que es lo peor que puede pasar mira la cara del oso tal vez en una carrera en la que tengo que dar primero por obligación no debería hacer esto pero que es lo peor que puede pasar eso puede pasar intentaré derrapar además donde estoy vale ya sé donde estoy me pica la nariz esperar seguiré en línea recta no no es para allá no es para allá ok vale ya vamos a dejarlo cuando te respawneaban también podías conseguir turbo creo que la acabo de cagar quedaba menos cargado lo que pensaba porque pensaba que había otra vuelta más dame algo cheto eso está cheto esto además como la estrella del mario te da velocidad toma no me lo creo ni yo eso ha sido folla y que los npcs no son muy difíciles al máximo se han matado entre ellos se han puesto a dispararse si no no gano tiene que haberse con la cámara para atrás se han empezado a pegar entre ellos y que me ha salido también el aku aku que me da velocidad aparte de invencibilidad y ya que estamos aquí vamos a no abandonar la partida y vamos a cogerle asco la contrarreloj es la parte la carrera de las reliquias es la parte difícil lo otro es tonterías esta es la parte chunga me pica el pie consigue cajas para quitarte consigue el mejor tiempo posible consigue cajas para parar el cronómetro igual que en el crash 3 vamos y si coges todas además te restan creo que son 10 segundos y si consigues un buen tiempo pues has ganado te dan el platino que no sirve para nada pero lo intentaré conseguir hay alguna caja en medio no vale y voy a tener que oh dios mio bueno no pasa nada aquí hay otro no voy a poder entrar por el secreto he malgastado tiempo ahí tontamente puedo dejar para otras vueltas hay una caja ahí a la izquierda la acabo de ver ahora mismo no me hace falta hacer muchos derrapes ni nada lo importante es coger todas las cajas estas me las puedo dejar para las siguientes vueltas para que el crono esté parado la mayor parte del tiempo posible y ahora tengo que entrar por el atajo si o si de hecho y en la siguiente vuelta también tendría que haber entrado necesito esa caja y me he dado cuenta de una cosa me habéis escondido una caja aquí cabrones esa no me acordaba yo de ella también debería hacer derrapes y esas cosas estoy haciendo pocos pero controlo peor en los derrapes así que no me la quiero jugar demasiado 1 minuto 17 para el zafiro tengo que entrar por el atajo o si no esto no vale para nada oh dios llevo poca velocidad anda no puedo poner pausa se peta eso ahí esta no valía era de prueba muy pronto tengo que pillarle el ritmo a eso vamos a coger en la primera vuelta las que están aquí escondidas eso lo puedo coger luego para con el salto voy a poner esto vamos a coger los 3 segundos por qué no intentaré no perder demasiado tiempo pero tengo que acostumbrarme a estar derrapando todo el tiempo porque ganas velocidad quieras que no pero no quiero perderme las cajas que a veces son más exquisitas de coger de lo que parecen eso es menos mal esta caja era la que me faltaba vamos a coger la del lado vamos a coger la que está ahí escondida también que si no las cojo todas no me des cuenta en 10 segundos que los 10 segundos no son importantes me quiero arriesgar a derrapar yo tengo miedo igualmente es más rápido ir por el atajo tengo que intentar volver a ir por el atajo gracias a Dios no me no me me he dado cuenta de que me olvidaba de algo tenía que haber cogido esa en la primera vuelta menos mal que me he acordado no estaba seguro si me la había saltado en esta vuelta o en la otra partida que he hecho pues tanta tontería de ir por arriba al final me la ha liado parda el zafiro lo tengo el oro probablemente pero el platino me olvido de él por esa tontería seguro no te mentan en la última vuelta dejarte la caja de un segundo porque no hay tanto tiempo ahí oro está hecho pero no está hecho el platino míralo la cosa es que si puedes ir a por el platino mola ir a por el platino voy a tener que hacerla otra vez quiero ese platino y quiero que me digan cuánto tiempo cuesta ese platino esta es la primera partida por dios aquí si que lo intentaré en otras puede que no 52 y cuánto me he hecho no me importa no coger esa caja tengo otras dos vueltas no me he hecho mucho menos si no hubiera tenido que volver como un tonto lo hubiera hecho así ya está no hace falta volver para allá voy a cogerla de un segundo por ejemplo ¿por qué no? qué fastidio por esa tontería siempre te olvidas una caja y ya está liado podría haber sido peor podría haber hecho 31 de 32 ahora sí todo el rato por el atajo ese es el salto bien hecho voy a dar mucha repetición en esto esa la cogeré después no pasa nada me queda una vuelta los problemillas del derrape tengo que coger la del 2 bueno da igual no importa el platino puede que siempre que haga bien el salto está hecho eso no ha sido un salto estupendamente bien hecho me cago en tu calavera va a estar pegado no está está fallado me quitan 10 segundos al coger todas las cajas así que en realidad estoy haciéndome un minuto o dos pero ese fallo me va a costar cago en por no haber llegado bien al atajo creo que el oso tiene menos velocidad punta y creo que le cuesta más llegar a esos atajos o también puede que sean excusas me cago en no conseguiré salir bien la culpa la tiene la sociedad es lo que quiero decir frena loco ¿a dónde vas? tengo que frenar aunque va en contra de mi religión ahora lo estoy haciendo peor yo solo quiero un platino no pido tanto luego en otras partidas es más complicado aún hay partidas que no hemos visto voy a cogerme el 2 al principio porque siempre se me olvida cogérmelo y así intento hacer las vueltas un poquitín más eficientes aunque tampoco mucho bien ahora tengo que hacerlo así la tercera vez maldita sea pero ahorita es la misma ya he tenido que reiniciar esto tres veces sin prisa vamos a asegurar bien ahora es cuando esta esta va a ser la buena espero bien ese es el salto menos mal que miedo le tengo a ese salto no os lo podéis de creer me falta la caja del final así que esto lo puedo hacer ahora tranquilamente yendo por dentro aunque ahí me he chocado contra la pared un poquitín 58 un minuto bien está hecho está hecho o los pelos pero está hecho son 10 o 15 si son 10 segundos pensaba que a lo mejor pueden ser 5 y me la lían ya está ya está podemos pasar a otra partida esta se queda hecha 100% y el oso sigue con la sonrisa esa podemos irnos no te vale de nada hacer platino o oro que yo sepa pero da igual se intentará hacer por lo menos oro en las partidas igual que en el crash 3 que si no me da cosica pasa en los ojos a la tía esa me va a decir algo de las reliquias dime algo de las reliquias creo que desbloqueabas un personaje puedes derrapar para ir más rápido no me digas Aku Aku no me digas que esos consejos estaban bien cuando la primera vez que jugabas claro pero eso ya me lo sé vamos a volver a hacer CTRs y puede o puede que no poner la cámara hacia atrás otra vez y eso hacer más carreras a repetirlas pero así dejamos el primer mundo completado pasamos al segundo a lo mejor lo completamos el segundo también entero y yo que sé a lo mejor lo dejamos para otro día pero los últimos mundos son más chungueras siempre se me olvida hacer la salida bien no importa ¿dónde estaban las letras aquí? que no me acuerdo lo bueno es que las letras te enseñan donde hay muchos atajos o cosas que puedes hacer como saltar en estas partes para que te den un mini turbo lo que molaba de casting es que de mini tenían poco los turbos eran bastante buenos los turbos estos en el Mario Kart derrapar y hacer los mini turbos del derraper era importante pero aquí mucho más ah ahí está la T necesitaría un turbo para entrar por ahí o ahora que estoy en la segunda vuelta y no me juego nada que no es la última cogerlo simplemente o utilizar esta invencibilidad pues nada vamos a lo nuestro por aquí no es minimapa no ayudas puedo dejar la cámara ¿dónde estoy? me da igual tengo turbo y voy a coger el necesitaba esas manzanas gracias sigue siendo futa goomba pero no vamos a tener esa discusión de nuevo me han dado un turbo en primera posición vale ok ¿dónde estoy? vale ya sé dónde estoy los controles no sé si invierten o no estaba yendo en plan a lo loco ya vamos primero no pasa nada está hecho hemos ganado tenemos CTR si conseguías todos los tokens te desbloqueaban partidas nuevas acabo de recordar también secretas los juegos antes tenían secretos ¿os lo podéis creer? cosas que se desbloqueaban personajes desbloqueables pistas desbloqueables que cosas ¿te lo puedes creer? y hagamos reliquias me parece que voy a dejar de poner la cámara hacia atrás porque es arriesgado los juegos venían completos oh mierda esto se me da muy mal tengo que llevar turbo si quiero hacer bien esos saltos tengo que hacer el salto bien en las tres vueltas eso va a ser complicado joder hostia esta me va a costar esta me va a costar muy pronto otra vez bien una cogida aquí voy a tener que coger una caja por cada vuelta así todo el rato y estoy cambiando el camino no sé por qué pero eso va a ser todo lo que tengo que hacer ahora el problema va a ser ese salto y que estoy innovando ahí lo he puesto complicado yo creo tenía que haber hecho en esta vuelta todas las de dentro a lo mejor ahora voy a tener que improvisar vamos a hacer todas las de dentro primero y así sigo siempre el mismo orden muy pronto otra vez será posible esta partida me va a costar y no es la complicada de las complicadas en realidad pero es que quiero hacerme ya digo todas las cajas por lo menos será oro o será platino probablemente oro pero porque además debería derrapar más no salto bien con el oso por qué odias a las cajas oso cuéntame tus problemas eso vale bien por dios he tenido que frenar pensaba que no la cogía vamos a hacer así para coger esas cajas no sé si me la habré fastidiado porque esa zona más es complicada espero no tener que parar para cogerlas todas segunda vuelta vamos a hacer el segundo salto tengo que derrapar antes pero las curvas como tienen cierta inclinación es raro de hacer bien salió con el turbo bueno esta vez sí esta es la buena salvo que no salte mierda no quiero repetirla 500 veces pero algún día tendré que aprender hacer los saltos muy tarde creo que ha sido creo que todavía tengo que estar en el plano inclinado anterior no tenemos prisa pero el caso es que las cosas se queden hechas que quieras que no crash team racing crash siempre tiene que ser desafiante maldita sea creo que ha vendido bien el crash insane trilogy con un poco de suerte siguen por esta línea ahí estaba el salto menos mal ahora me falta en la segunda y en la tercera vuelta volver a hacer lo mismo esos 10 segundos son valiosos pero no puedo parar y yo con tranquilidad esto me lo hago cuando estoy en live stream siempre me puede ir la presión uff casi no lo cojo vale luego voy por fuera y cojo las otras y me debería quedar una caja espero podría derrapar no estoy ni derrapando ahí estoy pensando en cómo coger el montón ese de cajas del final sin frenar bien no lo puedo creer le falta un pelo no quiero derrapar pero si no derrapo el tiempo que me voy a hacer va a ser una mierda que coño ha sido eso curva no me hagas esas cosas que las curvas de esta partida engañan no me gusta esta partida es la que menos me gusta quedan dos cajas se pueden coger seguidas ahora hay que hacer un giro un poco raro madre mía que susto que pensaba que no le había dado las cajas tienen el la zona de impacto es pequeñica pero bueno no pasa nada cago en tu calavera no calla yo sé lo que me hago esto es una tontería como una catedral no puedo voy a empezar por fuera voy a intentar hacerla de fuera la primera ese salto me parece el más complicado no sé cómo hacerlo y ahora me lo hago tan fácil bueno pues ea los otros dos ya me los he hecho se supone que debería volver a repetir la hazaña pero no me fío de mí mismo vamos a coger las mismas cajas que hemos cogido antes ya he cogido una caja de menos ya la he liado da igual si empiezo por la izquierda y voy hacia la derecha aún puedo cogerlas todas a por ti vale me queda el 2 que es la que es más fácil se supone por dios esta tiene que ser si hago oro oro será ahora voy a tener que acercarme a esta zona lentamente porque tengo que hacer esto y luego tengo que hacer un giro un poco raro al final pero se pueden coger todas oh no lo puedo creer vale no derrapes mucho que nos toca la parte de fuera que por suerte hay más tiempo eso no ha sido un buen salto no se me dan bien los saltos a mi y ahora tenía que hacer aquí malabares para coger estas dos que me las he dejado un poco complicadas espero que sea cincuenta y pico segundos el platino ¿cuánto tiempo? cincuenta y cinco hostias me han sobrado treinta y tres centésimas ¿qué te parece? por los pelos no lo siguiente creo que están trabajando un nuevo crash yo no he visto eso no he visto esa noticia no me la he perdido está hecho hecho se queda de sobra vamos pero ya digo hay que cogerse todas las cajas obligado si quieres tener alguna opción de hacerte un tiempo relativamente bueno ahora he derrapado muy poco podía haberlo hecho mucho mejor pero no me quería arriesgar porque no controlo bien los giros creo que de todas formas el polares te gira de más me ha explicado me ha explicado cómo derrapar antes y ya me está diciendo cómo hacer turbos mientras derrapo gracias a Kuaku le das al otro gatillo fin cuando está en la parte roja así y eso vamos a hacer la siguiente partida CTR sin problemas y sin cámara trasera esta vez ya hemos visto la cara del oso demasiado vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse aunque esta partida es facilita ojalá ya digo estén trabajando en un nuevo Crash Bandicoot o Crusting Racing como lo quieran llamar aunque sea nuevo pero si consiguen emular las físicas como han emulado las del Crash Insane Trilogy a mí me vale con que sea casi igual como se maneja que este juego que se juega se maneja muy muy bien los derrapes cuesta un poco acostumbrarse sobre todo si vienen de Mario Kart son un poco distintos la forma de derrapar que a mí me costaba muchísimo acostumbrar Mario Kart 64 que a mí me hace Mario Kart 64 tenía sus cositas no he cogido esa C pero ya la cogeré me ha dado el fuego no estaba prestando atención ¿dónde está? la otra letra creo que va a estar por el atajo les suele gustar mucho poner cosas en los atajos me he tirado yo eso me voy a guardar esta invencibilidad para cuando para cuando el atajo que pueda usar el turbo y el atajo está aquí ¿no está ahí la letra? ¿me la he perdido? ¿dónde está la T? espérate aquí hay dos caminos puede que esté por la derecha ¿dónde está la T? aquí está la C ¿dónde me habéis escondido la T? ¿perdona? ¡ah! está aquí en medio sin esconderse no estaba prestando atención antes vale, hecho imaginaría que está en el atajo porque le gusta mucho poner las letras en los atajos para que tengas que aprender la partida voy a poner velocímetro ya digo el mapa no nos sirve para nada ups no turbo mola mucho lo de poder hacer turbo por saltar esa mecánica está muy bien puedes ir con turbo casi todo el rato si aprendes a hacer esas cosas entre derrapar y lo otro tienes que buscar los pequeños salticos que hay escondidos ahí en la geometría del nivel au y puedes enlazar bastante turbo pero el juego este me encanta como lo hicieron ya digo algún día puede que haga Mario Kart DS Mario Kart DS era muy bueno pero quiero empezar Mario Kart a lo mejor por el de la Super ese sí que era chungo pero si el remaster salió bien y vendió bien ojalá haya esperanzas de que sigan por esa línea y hagan más cosicas y ahora las contrarrelojes y aquí sí que tiene que haber alguna caja escondida en la parte del atajo por Dios no me extrañaría nada le ha costado se ha muerto y si la mayoría del tiempo no la vamos a tirar haciendo contrarrelojes eso ya os lo digo pero es exactamente lo mismo que nos pasó con el Crash 3 yo dije la mayoría del tiempo va a ser en contrarrelojes y así fue y voy a coger esta por aquí y esta por allá porque sí voy a tener que improvisar en las siguientes vueltas un montón y las tortugas no las debería pillar bajas ok esas dos cajas debería cogerlas tengo que ir las siguientes vueltas son por la derecha y cuidado con las cajas que están escondidas de la vista en el desnivel del salto y con el fuego míralo han puesto una caja en el salto este que es complicado de hacer esto me lo habéis puesto aquí fuera así de buen rollo se pueden coger de todas formas nota mental coger la tortuga cuando está abajo en la última vuelta o en la segunda vuelta en la última de todas eso va a ser complicado voy a tener que bajar la marcha a ver aquí para coge esta vale la siguiente es la de la derecha y me parto tengo que coger dos cajas en una sola vuelta ahí al final pero es que me la han metido dobla con la tortuga en esa ocasión no la tenía que coger cuando estaba arriba esa la puedo coger luego luego por ahí por la izquierda debo ir no me voy a acordar de la mitad de estas cosas la última vuelta va a ser complica tortuga baja me vale me vale ha sido un poco así asá pero me vale ahora dime que no hay ninguna caja en el secreto ahí no habrá ninguna caja ¿verdad? ahora aquí por la derecha frena esta hay que cogerla es importante no sé si me salen las cuentas no te la saltes voy a no saltar aquí por si acaso vale 38 vale hay dos cajas perfecto aunque sea el salto cortico me da igual pierdo tiempo al no hacer el salto alto por el no me dan el turbo además me meto un poco en el agua pero lo importante es no hacer el salto alto aquí lo siento mucho pero no puedo saltarme esta caja la necesito por motivos oro ea esta partida no es complicada podría intentar hacer el platino no me he fijado cuánto tiempo he hecho pero da igual cuánto me pides para el platino 1.32 un intento o dos aquí nos tiramos los 30 minutos ya lo creo que sí pero y lo que os mola van a tener que derrapar y hacer cositas esta vez la parte buena es que no hay nada metido ahí en la izquierda hice 1.35 me faltan 3 segundos tener que hacer la improvisación esta de coger dos cajas en una sola vuelta no me benefició también no he derrapado ni aunque me paguen ahora que sé dónde están las cajas debería poder tener más libertad de movimientos voy a coger las complicadas primero a ser posible wow ahí como si no hubiera derrapado cogido una me vale pero la complicada es la de la izquierda en ese caso porque si hago el salto me la como me la pierdo uff cuidado que las cajas parece que las vas a coger y a veces no las coges vale luego voy por la derecha no pasa nada y como me dé el fuego esto está acabado no voy a poder hacer el tiempo ni de coña bien 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 me toca arriba menos mal pensaba que no iba a subir la tortuga tortuga te necesito abajo lo siento pero necesito este 2 y eso ya ha sido un poquito no eficiente pero que le vamos a hacer aquí no hay cajas podemos acelerar sube gracias tiene que ir por la derecha vale uff el fuego ahí me ha estado mirando no sabía por donde tirar tortuga sube gracias y la última caja está en medio está en la derecha más pegado no se puede literalmente no se puede es imposible uff he hecho queda de todas formas por eso odio los platinos porque pasa esas cosas pero generalmente me suele pasar una centésima más o dos centésimas más y dices vaya por dios hay que repetirla está todo calculado esto es sencillísimo vamos he tenido suerte tengo que derrapar más pero es que no confío en los derrapes a veces son buenos cuando estás en carrera cuando necesitas precisión ya no me salen me vas a volver a dar el tostón nakuaku que tienes que decirme ya que se quiere girar mucho frenes vale ok así con el cuadrado esta está hecha me falta por aquí era por supuesto ¿eh? bla 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 necesitas dos llaves de jefe si quieres entrar aquí es que aquí hay otra puerta va por mundos ah y esto es para guardar y para guardar hay que esclafarse esta es la pantalla de guardar de guardar y cargar pero quería estamparme que es lo que mola voy a ir guardando de vez en cuando porque pasa lo que pasa que esto no guardaba automáticamente pero para interactuar tenías que estamparte que eso siempre molaba vale por donde íbamos esta es donde nos vamos a tirar mucho tiempo haciendo el time attack y probablemente el CTR hasta lo tenga que repetir porque que yo sepa tiene que haber una letra arriba en el atajo al cual no he conseguido entrar aún y cuando haya que coger las cajas eso va a ser complejo esto va a ser donde pienso que probablemente me pueda tirar más tiempo puede que haya una letra abajo puede que haya una letra arriba y eso va a ser un problema voy a intentar entrar de vez en cuando por ahí vale ahí está la R me falta la C y si puede ser que no esté en el atajo mejor pero debo intentar entrar en el atajo de todas formas ah no la C está ahí vale pero aún así en la siguiente vuelta intentaré entrar en el atajo va a ver alguien se había comido mi TNT y mira que feliz eso es malo ahí te lo llevas ¿cómo consigo preparar me va a fastidiar querer entrar al atajo este pero necesito entrar en ese atajo en la contrarreloj y en la contrarreloj ahí sí que es donde me la juego y quiero coger práctica antes de la contrarreloj y no me va a dar tiempo ¿cuántos misiles tenéis vosotros? creo que se ha estampado con el barril por suerte ¿y se voy por abajo? espera espera porque siempre cojo el otro camino nunca cojo este camino este camino a lo mejor me deja mejor encarado me deja igual básicamente esto me va a costar un huevo me costó un huevo en su día y no lo podía hacer fiablemente nunca y va a ocurrir lo mismo que pasaba en su época no sé por qué quiero hacer ahí saltos en plan Tony Hawk para ver si consigo turbo pero lo sigo intentando uy ese barril me va a fastidiar en la contrarreloj alguna vez me la voy a comer también estoy ya pensando en todo lo que va a salir mal en la contrarreloj y van a ser muchas cosas uy el token pero el token no cuenta lo importante yo creo que si sacan un remaster será de este eso es lo que yo espero y me gustaría pero más que sea un remaster que le metan cosas nuevas también esto va a ser lo que más me va a costar de todo el juego casi esta reliquia ya lo verás esta sí que si me la hago en oro me la aguanto en oro ¿sabes lo que te digo? porque el atajo ese me sale una de cada 5.000 veces no sé porque no consigo hacer bien el salto me cuestan mucho empecemos por abajo por ejemplo hay cajas que coger y una vez que siga este camino ya no tengo por qué volver a seguirlo nunca siempre sigo el de arriba vamos a ir por aquí abajo y vamos a intentar hacer el salto no hemos hecho el salto habrá que intentarlo en otra vuelta estoy improvisando con las cajas voy a tener que seguir con alguna estructura con las cajas siempre la misma ¿qué coño he hecho allí? ya dame si el platino sé que no lo tengo esto va a ser un desastre de proporciones inéditas todos los barriles todos todos ahí voy a tener que frenar en la siguiente vuelta dame el 3 todo lo que más sea vamos a ir por aquí aquí está wow no he saltado bien ahí sí que no puedo ir dos veces vamos a seguir ese camino la primera vez para asegurarme esas dos cajas wow no me sale el salto tienen estadística de salto los personajes estoy condenado a no poder hacer ese salto bien pero esa va a ser la parte más difícil de hacer eso es tienes que saltar más al bordecito yo creo continuemos no pasa nada vamos a hacer la ruta esta que me he inventado ahora intentando coger esto incluso hay tres cajas ahí eventualmente no puedo coger dos en la misma vuelta así por lo menos practicaré el salto pero el salto me tiene contento muy tarde lo he hecho más tarde de lo debido digo el del atajo ese no ese no es el que me preocupa pronto ahí es cuando vale derrapa hombre derrapa voy a entrar por ese atajo hoy ya sé ya tengo un plan tengo un plan hay una caja a la izquierda voy a ir a por ella no sé si va a servir de nada pero es lo que voy a hacer bien suficientemente bueno el salto vamos a hacer esto guayba no puedo le cuesta pillar agarre ahí para hacer el derrape voy a intentarlo desde aquí abajo otra vez eso es ese es el salto ahora cuidado de no dejarme ninguna caja porque aquí no voy a volver bien 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 ahora si no la fastidio está hecho la caja por dios no me pongas nervioso y vamos a ir lento vale tengo ese 3 luego tengo que ir izquierda y derecha vamos a ir por abajo esta vez y he ido por la izquierda o he ido por el medio he ido por el medio verdad voy a ir por la derecha así veo así luego tengo que ir por la izquierda y ahora voy a tener que hacer aquí un zig zag extraño luego bajo por el medio última vuelta voy por el medio me lo estoy diciendo a mí mismo para recordarlo sube 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 no me la líes cae encima de la caja gracias me wow no me ha dado en la última vuelta puedo hacer buenos derrapes por izquierda vale y ahora por derecha vamos a dejar esa caja que no 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 mierda oro seguramente sea pero nada más que oro por el medio tengo que ir pero por aquí tenía que ir por la izquierda no ha sido un buen plan no ha sido un buen planteamiento y espero no haberme saltado ninguna caja detrás mío pero ya no voy a mirar qué cagada por el medio por el medio sigue por el medio confía en el medio eso no era muy por el medio faltan tres cajas si puede ser la de la derecha aquí está qué mal ese desliz oro y además me va a faltar poco para el platino será posible F en el chat para pagar respetos un minuto dos he hecho o cuánto he hecho 52 segundos cuánto me pedías 37 37 cómo 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 guau no voy a poder esta partida esta partida recuerdo que era de las de las jodias yendo por los atajos si vas por los atajos no coges tiempo el atajo ese no corta tanto tiempo y si voy sin turbo no llego y si salto estoy una pruebecita pero no he perdido tanto tanto tiempo aunque he perdido algo de tiempo al volver para atrás ahí ha sido muy ridículo tengo que coger más eficientemente estas cajas nada no me da turbo hacer eso no me da turbo hacer el saltito ahí cómo 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 lo hago guau empezamos bien casi casi voy a llegar al atajo una vez más y voy a probar una vuelta más cuando vuelva a llegar al atajo pero si me vuelven a dar oro lo acepto porque ese tiempo es jodido ¿por qué no consigo saltar? ag muy tarde ahora no me acostumbro bien a hacer el turbo bueno bueno de la salida cuando llega al final del todo la barra roja creo que he cogido esa caja pero no estoy súper seguro vale 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 vale, tengo que hacer el turbo largo vale, la izquierda está medio hecha, pero ese medio es el problema vamos a derrapar y esas cosas cogemos el medio por aquí coge cajas, he tenido que volver antes dos veces para atrás luego me falta la izquierda vamos a ir por la derecha, pero es que puedo coger estas dos cajas más la de la derecha en la misma vuelta y esa la puedo coger junto con la otra ahora vamos por el medio, luego cojo las esquinas no, ahí ya la he fastidiado, mucho tiempo parado tengo que hacerme una estructura para cogerme ahí las cajas esas que hay en las tuberías que hay he perdido tiempo, más las dos veces que he parado, pero creo que puedo hacer ya el atajo de forma relativamente fiable ok, puede que tenga un método casi no la cojo vamos a correr que para eso nos pagan bien, izquierda está hecho vamos a hacer aquí medio pero esta la puedo coger también y esta la cojo en esta vuelta que me pilla bien ¿por qué he querido ir por fuera? ¿por qué lo tengo? me la tengo que conformar con oro pero esta partida es la que más odiaba la que más recordaba de repetir una y otra y otra vez de esta misma forma ok, lo tengo dominado ahora el atajo, no lo puedo creer ahí he dejado de hacer el turbo no sé por qué me ha podido el miedo dejadme hacer platinos son mis platinos porque lo veo dentro del reino de la posibilidad porque fíjate si enlezas bien el tiempo el contador no sube pero me cago coge la caja que ya me he desviado para cogerla ouch no turbo para empezar me jode que ahora no fallo el atajo quiero llegar a la meta una vez más habiendo cogido el atajo bien y cogiendo las cajas de esta forma a ver cómo va el tiempo wow no fallo el atajo nada más que decirlo para que pase muy pronto ahora es cuando ok, 9 segundos ahí arriba derrapa derrapa vale vamos a hacerlo bien esta vez voy a tener que frenar un poco medio y ahora continuar por el medio por favor no intentar subir tontamente ahí el reloj sigue parado desde hace media hora y eso es buena señal luego en la última vuelta tengo que ir por la izquierda vale el reloj ha vuelto porque esa caja me odia no me lo puedo creer la madre que le he hecho bien me ha sobrado espacito en el salto venga esta es la buena como iba diciendo el barril me ha cambiado de posición o yo no sé que ha pasado ahí ¿sabes qué? le voy a coger a ti la primera y ya está quería volver a tener en atajo yo tengo que frenar ahí un poco y aún así no las cojo algunas cajas parece que las vas a coger pero luego no las coges y eso me mata me cago en el turbo no me hace falta ese turbo ya verás como no queda unas centésimas para hacerme el platino por lo menos ya sé he conseguido una forma de conseguir llegar al turbo o sea al atajo yo ya no sé ni lo que digo sabía que tenía que ocurrir en alguna vuelta por eso en la anterior ya no hice derrape ahí voy a fallar en todas las partes posibles venga tenemos que quedarnos en 821 ahí media hora vaya un poco más de 821 pensaba que no lo había cogido no se ha visto porque me he esclavado contra la pared ¿para qué derrapar? ¿qué estoy haciendo ya? lo que derrapar es velocidad y la velocidad es buena te voy a coger a ti siempre me salto una caja distinta cada vez a ver si ahora cogerla menos mal ¿hace la pena salir para allí afuera? supongo que sí pensaba que me pasaba como con la otra y no la iba a coger me cae una vuelta no pasa nada ahí solo había dos cajas ok última vuelta por la izquierda me tengo que acordar vamos a coger esta por ejemplo última vuelta aquí cambiamos de ruta y ahora me faltan los laterales pero si os fijáis están como en línea recta puestos tendría que haber derrapado super gracias por subir no se porque no he recordado que había una caja la había olvidado no he saltado no he saltado bueno comienzo dije que íbamos a estar mediados en esta partida y puede que más pues ya está yo cumplo lo que prometo aunque sea de forma un poco artificial pero es que si puedo conseguir el platino aquí me... ¿te lo puedes creer? ¿están las tres en línea recta y consigo esquivarla? cada vez una caja distinta cada vez me dejo una caja distinta por suerte por suerte y no lo voy a decir muy alto ya casi siempre entro aquí ¿pa' qué digo na'? ¿pa' qué digo na' muy pronto la culpa la tiene el oso esto con el tigre no pasaba el tigre es más adorable gracias buen salto ahora no esquivemos esto no voy a hacer aquí derrape que la pared esa me traiciona vamos a coger el de la derecha primero que es el más complicado viniendo por la propia derecha ¿pa' qué derrapar, eh? madre mía ¿qué estoy haciendo? lo voy a coger quieras que no si lo que más me preocupa era el atajo una vez que el atajo lo tengo controlado entre comillas el resto no es tan difícil el resto se supone que debería poder hacerlo me ha entrado miedo y no quería hacer el turbo por si acaso se iba un poco más hacia el lado cada vez una caja distinta aquí vamos a estar toda tarde sin salir de esta partida pero mirad esto es una experiencia real de lo que era este juego lo de lo que era esta partida es la que más me costó y ahí no iba a hacerme tampoco platino bueno, sí cuando intenté hacer platino esto me costó horrores lo que me costaba llegar al atajo este nunca conseguía llegar a este atajo y al final estoy repitiendo la partida por tontunas que es lo que más me fastidia vamos a coger la derecha ¿por qué no hace el atajo en la última vuelta? porque hay cajas todavía en la última vuelta ahí ups, tengo que coger la del medio cuidado que hay una novedad la partida no la estoy haciendo como el resto de veces el atajo en la última vuelta no lo puedo hacer porque tengo cajas que coger ahí está diciendo coger todas las cajas en la segunda vuelta interesante concepto puede que me lo plantee puede que me lo plantee ahora mismo porque es que hay que hacer demasiado zig zag es que no merece la pena no merece la pena no merece la pena tienes que hacer demasiado zig zag para coger todas las cajas pierdes más tiempo del que ganas cogiendo el atajo por eso no lo hago ya está ya tengo la respuesta porque honestamente no estaba seguro tampoco se pierde demasiado tiempo al hacer tanto zig zag de la forma que tenía cogía yo creo que es de la forma que me lo hice originalmente y por eso me ha venido a la mente ahora hacerlo así porque debo estar recordando alguna cosa de años pretéritos de cómo hacer esta contrarreloj ahí podía haber derrapado pero es que parece que me cobran por derrapar y a veces no lo hago eso es un salto mira no sabía ni que podía hacer eso me he saltado la caja buen salto eso eso lo podías hacer para entrar al atajo antes ves y ahora decides no saltar ahí tanto que has saltado antes para luego no saltar nada hemos gastado todo el poder de salto en ese salto anterior me parece ¿no? uff muy tarde menos mal ya había empezado a perder la costumbre esto voy un poco peor de tiempo que la otra vez estoy en el 9 en lugar de en el 8 pero bueno eso ya son centésimas que estamos rascando no te saltes esa caja por favor me parece que el barril es aleatorio eso es un problema vamos a ver si no nos come el barril bien 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 ahí te he visto hábil 8.57 ahora si estamos un poquito mejor míralo el barril no está exactamente en la misma posición no voy a ser capaz de pasarme yo esto digo llevamos buen ritmo los cojones yo ya esto es personal tengo que hacerme este platino y luego a lo mejor voy a pasar de otros más tontunos que tardaría menos en hacer seguramente pero es que esta partida se me ha cruzado tengo pesadillas todavía de esta partida así que si la supero es una cosa que me quedaré ya hecha para mí para mi paz interior vamos a seguir solo porque sí porque tampoco pierdes tanta tanta velocidad que salto pegado ahí más raro vale vamos a hacer el camino que me sé y no intentar innovar esta vez cógela por favor bien coge la caja he frenado y todo me da miedo esto muchísimo son las que parece que no se van a coger me da una taquicardia ok tengo que coger la caja de la izquierda ahí izquierda hablando de la izquierda me va a costar menos coger la izquierda ahora y la derecha después izquierda izquierda de derecha a izquierda wow que descontrol he tenido que frenar porque digo que pasaba ahí vale tenemos que hacer laterales y debo empezar por este lateral perfecto he tirado un poco tarde vale derecha izquierda he tenido un frenazo que no ha sido ideal el barril me la tiene jurado hoy se puede hacer y como siempre con los pelos y que me ha dado el barril las dos veces el desgraciado he hecho queda si lo hago aposta no me sale puto barril superado queda y esto es una carga que me quito de los hombros gracias a dios no me lo puedo creer se ha bajado la virgen y aún así me han atropellado dos veces Aku Aku que me tienes que decir buen trabajo has superado la cosa más cansina de atajo ah no ya no vas a venir a hablar gracias eso es todo el primer mundo completado verdad no por nada pero voy a guardar estampate queda confirmado ¿sabéis qué es lo peor? si consigo al final que me vaya la versión en español voy a tener que hacer fuera de cámara eso otra vez no puedo esperar menos mal que acabo de guardar hey has vuelto pensaba que te habías muerto si no hubiera guardado seguro que se colgaba ok no es este mundo es que no es este mundo esto es muy cachondo no me acordaba de esto este mundo es de transición aquí es donde estaban los secretos si te fijas no me acordaba de ese detalle aquí voy a volver para atrás para que se vea el juego me está queriendo hacer ahí me está haciendo ahí amagos si consigues todas las gemas estas te desbloqueaban una partida nueva si consigues 10 reliquias de tiempo otra partida nueva me lo va a explicar Aku Aku tienes que coleccionar las reliquias pues eso esta era el coliseo del derrape esta partida chunguísima y esta del turbo no me acuerdo de ella si te digo la verdad pero aquí estaban las partidas secretas y por algún motivo después de superar el primer mundo te hacen dar una vuelta tonta por aquí y ese es el jefe final que ya veremos Au y bueno por mostrarlas ah están detrás de una puerta esas 5 partidas son las de las 5 reliquias de tokens CTR y esto era el jefazo y eso es todo vamos a lo que vamos al segundo mundo que es el de Upahupa si no recuerdo mal Upahup ok ¿cómo te llamabas? el tío este como tribal ya lo veremos era Upahupu ni idea ah el parque de Coco toca esta partida era esta partida me gustaba pero era demasiado ancha esto es un poco circuito de Luigi siendo perfectamente honestos Coco muy ancha muy sencilla casi la podían poner en la primera ronda de niveles muy lejos yo paso por la hierba total estupista no la mía esas manzanas me hubieran gustado esto podría ser muy festival de objetos si hubiera objetos esto lo voy a poder aprovechar en breves no recuerdo si técnicamente hay ningún atajo aquí pero voy a recortar en alguna curva que Coco como es tu partida como es tu partida dices que quieres que ir tu primera pues yo no creo que yo opino que no no está el dirigible con la cara de Luigi si eso le falta pero es un poco es un circuito que no tiene nada es un circuito de carreras tal cual sin más sin más florituras no sé que ha parado eso pero lo aprecio honestamente este mapa no tenía nada yo paso por aquí ¿por qué no? los siguientes mapas sí que son más entretenidos yo recuerdo bien que venía el templo el templo molaba después que había atajos pero este mapa honestamente así tal cual es aburrido no sé por qué me libró de mi escudo pero bueno ahí se va y para terminar estamparse que siempre mola ganar las carreras es que no tiene nada comparado con tener que hacer la contraglos de antes esto es un paseo los NPCs no imponen ninguna resistencia no me dejan correr ahora sí que pensaba que bien este ¿cómo se llama? apu apu ¿qué? tienes que quedar primero apu papu me faltaba una letra me he comido una P pero que para participar en el jefe tienes que ganar en todas las carreras y tienes que quedar en primera posición no te vale quedar de primero a tercero papu papu no ahora ya lo he visto pero me estaba carcomiendo digo no me acuerdo el papu papu creo que es el jefe que más me costó sin contar el último jefe de los cuatro jefes normales que hay papu papu era un desgraciado y su nivel era chungo y ahora lo veremos después de este este mapa me gusta este mapa tenía atajos y salticos salticos y toma crash aunque el nivel en el que está inspirado que es el de la tormenta no me gustaba nada en el crash 1 ah no estaba en el de los monos creo del crash 2 o 3 creo que era del 2 pero igualmente no dispare fuego ha disparado fuego pero da igual tengo las manzanas que es lo que quería ya no tengo las manzanas eso me pasa por intentar hacer cosas me podías dar algún objeto que coja el atajo y lo muestre justo ese no me deja ver el atajo calla coco ay que decía en español decía ah esto me vale este objeto me vale porque se puede lanzar hacia adelante necesitas un objeto que se pueda lanzar hacia adelante y hacer así y ala toma atajo así que la gente que iba en primera posición casi nunca iba a poder entrar por el atajo una buena forma de compensar ves hasta los niveles tenían cosas secretas uuuh otra me han dado una bomba en primera posición pues atajo en la tercera vuelta por qué no ah no si la tercera vuelta ya la atajo pues para atrás cuidado con el fuego no había entrado no tengo memoria da igual tírame fuego ahora pringao aunque las manzanas no valen para nada pero podemos ir marcha atrás mira que feliz el oso la reliquia está conseguida o que te creías es que la primera vez lo hice fatal excelente creo que el siguiente nivel es uno que me gusta mucho pero a la vez lo odio porque es el del jefe puede ser la pirámide de papu esta partida tiene un par de atajos chungos por suerte no son obligatorios de hacer pero contra el jefe viene bien hacerlos ahora me tengo que acordar donde estaban exactamente primero la pirámide esta para hacerla es súper incómodo porque es estrecho y cuadrado y ese atajo ese turbo creo que no lo he cogido nunca en la vida las plantas te comen y es malo esto es bueno y por ahí hay un atajo entre esas dos señales ese atajo creo que no lo he cogido nunca pero este tampoco lo he cogido pero si vas con turbo puedes subir por ahí y no tienes que enfrentarte a las plantas a ver si me dan algún turbo e intento ir por el atajo chungo ahora que estoy en una posición mala esto es un turbo esto es un turbo como no me estoy jugando nada en las cargas estas se ganan solas y en la segunda vuelta nada más voy a intentar una cosa y seguramente no me vaya a salir podía haber caído ahí a la izquierda y el atajo hubiera sido mejor todavía pero ese salto me cuesta mucho hacerlo ¿para qué voy a usar turbos? bien que nunca cojo ese turbo maldita sea y útil es no tengo turbo no puedo ir por ahí ya llegaré por allí contra el jefe con un poco de suerte me serviría para que no me dispare porque le tiro un montón de mierda y ahí va y creo que he tocado al jefe ya hemos hecho 4 hemos hecho 3 partidas papu ¿apareces ya? no llevo 7 trofeos ¿cuál me falta? el cañón ¡ah! el cañón dingo vale esta partida no me disgusta la que peor me gusta de estos 4 niveles es la pirámide de papu y creo que lo de las reliquias también tenía su historia lo de los cristales quiero decir el desierto el desierto este sí no me acordaba del desierto pensaba que era otro grupo de niveles esto me acuerdo podría hacer un saltico aquí si hagas velocidad podría conseguir turbo no me sale las mierdas estas de los lados nunca las veo venir las cosas azules que honestamente no recuerdo ni de qué nivel eran esto me viene bien ya sé dónde voy a utilizar el papu el lakuaku ahora le llamo papu papu ¿por qué no? en la parte esta del agua ven aquí ves saltos con la tontería del desnivel ese minúsculo vale no me peguéis lo que quiera que sean esas bolas azules que no sé lo que son no las recuerdo y jugamos al crash recientemente pero no sé qué enemigos son ni qué son son focas qué sois no sé no consigo distinguirlo pero cuando ha pegado un rebote parecía como que tenía aletas llevar velocidad más o menos no es suficiente ha venido a atacarme justo al final como no puede ser de otra forma armadillos son azules había armadillos azules pero es que no consigo verlos el tiempo suficiente para distinguir qué son me tienen inquieto pero bueno toca al jefe y este puede que lo tengan intentar dos veces o tres el jefe me costaba bastante el poñetero papu papu está cansado de veros a los caracoles correr papu es el corredor más rápido papu es tan rápido que no le vas a ver no sé qué va a por él chocarse siempre contra la pared del fondo de los jefes mola vamos papu si no lo adelanto rápido es muy cansino porque tira pociones wow te he puesto esa TNT desde delante de alguna desde atrás de alguna forma lo acepto ahora va a ser super fácil no míralo lo de las pociones es una jodienda coge manzanas que corramos más y que ahí es una parte en la que no tengo que preocuparme de las pociones pero esto en las siguientes vueltas va a estar ahí todavía había perdido mis manzanas así que voy a tener que esquivarlas creo que van reventando con el tiempo porque solamente puede haber un límite máximo de objetos creo que se ha cansado de tirar creo que en esta zona no tira mira menos mal porque con lo estrecha que es detallicos mira no me había fijado nunca no tira en esa zona quería el objeto papu comete los misiles tiene escudo impenetrable si tira pociones en el camino que sigue da igual si no me hubiera caído ahí tontamente tengo tres misiles esquiva esto desgraciado cuidado con la planta que te comen voy a tener suerte no lo puedo creer está relativamente lejos y tengo un misil todavía ahora el minimapa no me ayuda porque me muestra en cuenca ese turbo hola como te va he girado de mas la he cagao a lo vasto necesito algún objeto esto es un objeto será suficiente le he dado la planta no vamos a hacerla otra vez no se ha visto estúpido me he caído dos veces tontamente por intentar meterme en el atajo y no me hacía falta ya meterme en ese atajo estate quietita de en medio anda que me bloqueas en la carretera contaba con algo bueno se lo ha comido igualmente no me parece mal vale vale estas manzanas me vienen súper bien estate quietecico no tío tenía los detallicos no tío hacía muy bien los putros juegos que no te tire pociones aquí es un detalle no oye deja de acosar ¿no? lo bueno es que las pociones no las tira hacia adelante que si no tendríamos un problema tú y yo al atajo ese que he cogido antes también se puede llegar sin turbo pero no es nada fiable así que no lo voy a intentar hacer nunca te voy a campear con los misiles porque parece que no pero es rápido el desgraciado y como me sale muy mal hacer el derrape este de la pirámide me pilla ahí siempre aunque esta vez lo he hecho mejor pero si tienes velocidad técnicamente puedes hacer el salto este que hay aquí pero nunca jamás lo voy a intentar es un buen atajo pero no no lo voy a hacer aún tengo un misil y me han sido útiles nunca cojo la manzana que hay haciendo el giro dentro porque siempre creo recordar que hay otra planta ahí dentro pero no lo hay menos mal a la segunda lo acepto sabía que esta a la primera a lo mejor no no tenía que haber intentado coger los atajos que luego la fastidio al cogerlos que tampoco son realmente atajos ese atajo ahí de subir a coger manzanas es más por las manzanas que por otra cosa pero hecho queda Papu no estaba bien hoy a lo mejor Papu no había comido suficiente así que toma la llave y no sé qué más he dicho pero eso vamos a repetir partidas y tenemos la pirámide aquí para empezar pues por qué no podemos elegir el orden que queramos espérate no vamos a seguir el mismo orden vamos a hacer primero el desafío del mundo este que recuerdo que era cansino las ruinas otro mapa de batalla reconvertido en colección a cristales hay dios ponían tnts al lado lo había olvidado eso va a ser un problema ups librate de ella saltando lo que yo decía hay turbos también en las cajas vamos por aquí dentro para empezar por qué no hay un cristal ahí arriba tal vez lo podía haber cogido por suerte no estoy siguiendo ninguna ruta en particular y puede que esta sí que tenga que repetirla porque estoy teniendo pensaba que estaba volando en el aire pero no está en el aire hostia cómo cojo esa tengo un plan este plan tampoco era una cosa para tanto no he saltado su vidiente ya la hemos liado me quedan cuatro veces que repetirla esta sabía que era cansina tenía que haber venido por ti antes porque así hubiera cogido el de abajo a la vez he tenido que repetir muchas zonas varias veces se intenta otra vez esa parte la hago la primera cuando vuelva a subir vamos a hacer primero la parte de fuera y luego hacemos lo de abajo creo que va a ser mejor estrategia salvo que voy a tener que volver a subir da igual no pasa nada esta la puedo coger ahora esta la cojo ahora y bajamos abajo uff cogido está y ahora deberían estar todas las de fuera cogidas salvo esas dos aparentemente iré a por ellas las últimas me falta una que no sé dónde está todavía aquí estás 13 segundos es posible lo que pasa es que tengo que subir por aquí si me cojo la TNT ya no es tan posible por culpa de esa TNT me faltaba girar a la derecha pero este plan funciona bueno me sobra tiempo si sigo el camino que tengo que seguir tampoco es un camino muy eficiente pero es un camino lo importante es tener un plan tampoco hace falta que sea un muy buen plan esta TNT me apetecía comérmela no pasa nada tampoco eso ya sí que fastidia más las prisas no son buenas y mira que es un juego de carreras pero aún así aún lo podía haber hecho pero ya hubiera perdido mucho tiempo no era seguro si cuando tengo una TNT en la cabeza me como otra TNT por cierto tenía que haber cogido esa otra cojela voy a tener que improvisar de todas formas y no tengo turbo vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas bien las pequeñas las pequeñas casi lo hago mejor a la primera improvisando que teniendo luego un plan coge cosas coge las cosas que para eso hemos venido ¿qué haces? no voy a gastar este turbo porque lo voy a necesitar aunque ahí tengo otra caja aquí para coger este cristal bien por los pelos y no tenía que haber hecho eso sé dónde me falta un cristal que sé dónde está pero voy a tener que repetir esta zona hecho no pasa nada seguro que hay caminos mucho más eficientes dos cristales de todas formas ya está ¿cómo lo ves? 10 segundos de sobra no pasa nada pero ha sido un poco ridícula vale ahora podemos empezar aquí hay una partida ¿por qué no? a esta vamos no sé si es la primera que hicimos o no de hecho es la última el cañón dingo se hace y no sé hasta dónde llegaremos pero dentro de poquito me temo que voy a tener que cortar vamos a tener que hacer más de dos mundos seguidos y el jefe final el próximo día ya veremos que las contrarrelojes las carga el diablo estoy haciendo CTR ya no me acordaba qué estaba haciendo estaba pensando ya en cajas buscar letras no he visto ninguna y eso no es buena cosa pero no estaba prestando atención una estará por la izquierda y otra por la derecha seguro le he dado las letras vale he visto la T he visto la T luego voy por el otro camino y la cojo la R está aquí porque se puede hacer esto pero me falta la C ah estás aquí perdemos tiempo pero se coge vale qué susto que no las había visto a la primera vuelta con tranquilidad me hacen volver para atrás quiera que no no pasa nada está cogida y ya solo queda no comerse a los enemigos y ganar porque los NPCs honestamente rivales rivales no son no sé qué son pero tampoco hacen mucho por intentar ganar y esto esto de chiquillo me costaba el doble lo que me molesta más son los obstáculos de la partida que otra cosa más que los rivales sin lugar a dudas aunque este me está besando el dolor me está cerquita y aún queda un enemigo al final vale pero está atento aún la podía haber liado otro token y los gráficos están yendo cada uno por su lado en las letras del CTR no sé por qué pero hecho está fantástico ahora vamos a la parte importante el tiempo pero si consigo todos los platinos me coronó puede que no lo consiga pero ya he conseguido el que más me costaba voy a intentar que es lo peor que puede pasar ok aquí me van a fastidiar las mierdas esas azules un montón creo que van a hacer bien esos saltos aquí puedo coger dos de una que no es que me valga para nada pero por si accidentes de no coger el tres está bastante escondidito a la derecha del todo tendré que cogerlo en la siguiente vuelta para no olvidarme imaginaba que iban a poner algo ahí creo que es más fácil cogerlo desde la izquierda ya veremos poner una caja aquí esa la puedo coger en otra vuelta no parece que tenga que hacer nada exagerado vaya eso es un inconveniente cosa azul cuidado por qué voy todo el rato por el agua eso no tenía que haberlo hecho así se me había olvidado el tres ese que hay ahí el tres ese va a haber que andarse con ojo y aquí tengo que venir dos veces vale coge los segundos vale tengo que acordarme de ese tres es lo único que me falta derrapa por favor ahora si podemos hacer los saltos pasamos esta parte más rápido no podía hacerlos todos vale no voy a coger el turbo necesito este tres y ahora por la izquierda y deberían ser todas las cajitas me falta una uff vale menos mal ay menos mal qué susto mamá 58 segundos cuánto será el platino porque he ido bastante lento sobre todo en la última vuelta que me he metido por el agua bueno eso fue la segunda lo que sea 58 segundos he hecho cuánto me pide el juego que haga en realidad para el platino estamos hablando del platino 53 interesante se puede intentar me estampé en esta piedra vamos a eliminar el factor piedra en la primera vuelta y así es un fallo menos que cometemos ¿sabes qué? la primera tú y los tres segundos también y hacemos todo el camino de la izquierda de la derecha dislexia si puede ser y luego vamos volveré a por ti en la siguiente vuelta hagamos las cosas complicadas lo primero y es una buena forma de no fastidiarla en un momento peor pero ahora me ha dado el enemigo vamos no sé qué ha sido eso bueno el tres está cogido y sigo sin saber qué demonios es eso que me ataca que creo que es lo que más me fastidia de toda esta situación no turbo no derrape vaya da igual ¿qué eres tú? porque es que no lo recuerdo de ninguno de los enemigos del crash casi me cortan el derrape no me peguéis eso lo puedo coger en otra vuelta no pasa nada pero sí pasa un poco que ya he frenado tontamente para eso vale se ven de lejos no sé cómo qué hago qué estoy haciendo y no he cogido la de fuera de la piedra vamos a reintentar hay que hacer la de fuera primero ¿quién necesita turbo? yo definitivamente no no voy a derrapar ese tres me quiere mal pero es que es tan abierto esto que quiero derrapar ¿por qué no consigo esquivar la piedra? si me dices que se estuviera moviendo pero está para ahí en el sitio pero a veces los giros no son todo lo precisos que podrían ser madre mía casi lo he intentado de todas formas ¿qué eres tú? para no derrapar ahí que luego me como la piedra bien más regular cógela que es que no me fío de que te la cojas y si puedes cogerte esto también eso que nos llevamos pero estamos ya de todas formas un poco a paso burra bien esa ya volveré a por ella recordar que me la he dejado ahí para luego he cogido he cogido ambos el problema es que he hecho luego eso por la sorpresa ah esto lo cogí ya dios mío no tengo memoria voy a volverla a fastidiar con la mierda la calavera esa la cosa pinta regular no me quedan muchos segundos que coger en esta vuelta y el tiempo está mal por haberme chocado derrapa ya es imposible como la fastidio aquí tanto esta partida no tiene ninguna dificultad tampoco piedra vamos a llevarnos bien gracias estrés los puñeteros contra relojes decidete o vas por la izquierda o vas por la derecha pero por los dos a la vez no a cogerme las de fuera primero para seguir cierto orden estoy yendo así como me está dando por ahí no puede hacer turbo bueno pues vamos por la izquierda ¿por qué no? por lo menos no ha sido la roca luego tengo que ir por la derecha esa caja está puesta muy mala leche es complicado coger por la ruta que quieras me voy a comer a todos los bichos azules lo que no puedo es dejarme esa caja de dos segundos eso sí que no puedo hacerlo pensaba continuar comiéndome a los bichos azules pero no puedo dejarme una caja cuando hay tres y tienes que coger una en cada vuelta obligado esta partida no tiene nada no tiene secretos como la otra que sean complicados de llegar vamos por la izquierda como iba diciendo esto ya lo he vivido esa caja ya la cogeremos no tiene importancia bien vale me queda el medio y el problema es que me han obligado a ir por la izquierda antes tengo que ir luego por la derecha no estoy seguro si he cogido esa caja o no todos los bichos azules si son bichos siquiera el tiempo no está muy allá tampoco puede que la otra vez fuera mejor incluso no toco más las piedras y salta salta vale se está cogido todas las vueltas no me voy a hacer el tiempo voy a acabar con un minuto tres segundos si no me hubiera comido a todos los enemigos de la partida a lo mejor pero también es mala suerte en todas las vueltas me comía uno no sé en qué estoy no tiene mucha dificultad si esquivo a los bichos estos azules pero es que me gusta me encanta comérmelos da igual esas cajas tenemos dos vueltas más dejarme tranquilo gracias la caja esta creo que es más fácil cogerla por el otro lado luego la cojo en la siguiente vuelta pero los bichos esos también son aleatorios así que no sé qué pensar no me gires tanto tanto que ya no controlo he cogido ambas complicado aún así coger esa caja pero no enemigos sino enemigos es bueno siempre que no me como una piedra salvaje cuidado con el enemigo pierda así bueno pues ya me quedan las dos cajas del final pero vamos a ir con el tiempo pegado como siempre tenía que venir uno siempre tenía que ver a alguien hostia no voy a llegar por los pelos por ese enemigo espérate que aún viene otro no quería parar quería darle a pausa por un enemigo joder voy a llegar menos lejos de lo que pensaba hoy por lo menos pero esta partida se tiene que quedar hecha hay que intentarla una vez más pronto tengo que hacer más derrapes por quererme coger las cajas no estoy haciendo derrapes y eso no es bueno eso no me hace ningún favor vale el 3 está cogido ese 2 lo dejo para después primero vamos a hacer la derecha bien haz lo que sea pero no consigo hacer derrapes bien eso se parece un poco más a un derrape sin meterme ahí en todo si siempre que no me coma no me coma los enemigos está hecho o a esa calavera pero bueno aún me queda una vuelta esa caja se puede conseguir aún no está el enemigo ahí está el enemigo estoy yendo con un desfase alucinante no, eso no era turbo intento hacer salticos ahí en esa caída por si acaso las cajas de los unos son las que más me la lían al final toma vamos a ir un poquito más rápido ahí antes me han dado turbo pero ahora no consigo que me den turbo nunca necesito coger ese 3 eventualmente la caja está cogida no, en cuanto me coma un enemigo ya no me voy a hacer la partida me cago en todo porque estoy yendo por dentro ahora en lugar de por fuera no lo sé así que luego me tendré que arriesgar cuando ya pasa más tiempo hacer la piedra esa que es lo peor que puede pasar joder no quiero chocarme contra la calavera esa que me la lían pero por la derecha es mejor cogerme ese 3 que no pierdo tanto tiempo vamos a ir por fuera ahora no, me puedo creer que tenga que repetir esta partida tantas veces solamente por los enemigos esos por algún motivo no los veo venir que estoy haciendo con mi vía pero es que no quiero arriesgarme los derrapes son traicioneros ya volveremos a por esa caja esa caja no me importa esta caja se me importa ¿por qué quiero recortar ahí? bueno por lo menos nos queda claro que es Crabandicoot la culpa la tiene el oso me daba el sol en la cara esta del medio cosa azul ya cogeré eso en otra vuelta que frustrante esas tonterías que me voy un poquito para el lado y la muerte quieres ir por el agua pues vamos por el agua si no pasa nada será posible coge la caja gracias no puedo saltármela esta vuelta odio la cosa azul que han puesto ahí al final vamos tranquilamente si es que está hecho si es que tampoco tengo por qué hacer tantos derrapes ni nada si esta se hace sola ahora me falta cogerme el 3 aquí eso va a ser una diferencia cogelo ¿quién se le ha ocurrido poner eso ahí? el 3 es es chungo de coger aunque no lo parezca y como ya he querido ir a por él ya no podía ir a por el 1 vamos a ir en la primera vuelta porque es una de las cajas tontas de coger que hacen que te has que repetir cuando ya estás en la segunda vuelta que jode más bien venga las cajas difíciles ya están ahora lo que me pueden fastidiar son los estúpidos bichicos o lo que quiera que sean o tirarme por el barranco una de esas cosas ojalá puede hacer bien ese salto agh puede ser cogió lazos no sé si está perdida ya o no lo más probable es que sí pero ¿y si no? no se puede intentar no sé si derrape a que venía si hago una muy buena última vuelta como si estuviera corriendo de verdad tenía que venir el enemigo a por mí justo cago en todo cuando estás en el derrape te comprometes un poco a una dirección y ya la hemos liado es difícil corregir es rapa pues nada hostia esta vuelta va a ser de las buenas por lo menos cogemos las cajas tranquilamente no son tan difíciles de esquivar ¿por qué no lo consigo? ¿a dónde voy? ¿por qué no he empezado por fuera? no lo sé voy cambiando las cosas cuando me da por ahí voy a perder casi el mismo tiempo aquí que en la otra partida a quien se le diga ahora voy a ir por fuera mira voy a ir por la izquierda esta vez solo porque sí ya que estamos vamos a hacerlo todo al revés y esa no la voy a coger no la quiero no sé qué hago yo ya un cuidadín de todas formas ahora ya no recuerdo ni cuál tengo que coger ni cuál no tengo que coger supongo que el 3 estará ahí todavía así que esta vuelta va a ser la lenta aquí está el 3 vamos a ir por la derecha he tenido que frenar es que yo no sé cómo está temporizado eso pero es que me encantan me encanta comérmelos no derrape para mí es que además yo creo que no siguen siempre el mismo ciclo no lo puedo prever bien no es que siempre en la misma vuelta vayan a estar en la misma posición que yo vea creo que son aleatorios porque han saltado no voy a coger el turbo no me quiero arriesgar tengo que ir por la izquierda aunque ya no estoy ni seguro de eso uno dos y pico tontería de partida de la cantidad de veces que lo he tenido que repetir acojonante yo es que no me lo puedo creer no sonrías polar que me tienes contento le he dado a repetir da igual está está conseguida la reliquia ya si ya he conseguido el platino ¿por qué me vuelve a poner el cursor en repetir? señores una partida más lo tenemos que dejar me temo será posible ¿cuál partida he hecho? ¿cuál partida he hecho? con las plantas carnívoras y eso he pensado que no nos ha vencido ¿no? si he conseguido el trofeo de platino ¿estáis todos locos? vamos a hacer esta otra el templo de tíger esta sí está buena no recordaba que este era el templo de tíger pero bueno otro platino he hecho esta es fácil para terminar mejor que la otra y esta me gusta aunque realmente el templo ah la T estaba por ahí se me olvida que estoy buscando las letras ya no sé ni lo que hago tenemos múltiples oportunidades pero ahí necesito más velocidad podría coger alguna caja porque una letra está seguro escondida ahí dentro ese misil mira la creo que la puedo coger desde fuera también pero bueno ya da igual necesito abrir el secreto y para eso necesito que me den algún objeto o el escudo también me vale porque el escudo si os recordáis se puede tirar para adelante la T algún día me acordaré de ella me he pegado a mí mismo con la nitroglicerina no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho me lo estoy dejando todo para la última vuelta ¿por qué no? esto también valía creo y la palabra clave es creo juego ¿qué te pasa? si te quieres morir dímelo pero dímelo ya que ahora sí que no he guardado sí también vale por suerte pero esos parones misteriosos molan molan voy a guardar después de esta partida vamos a coger las letras esta vez así mejor así mejor vale riesgo al límite y hablando de eso ¿cómo vais por ahí atrás? ¿váis bien? ok ¿por qué no está en español? porque no me funciona en español no sé por qué a lo mejor para el próximo día para la semana siguiente si consigo que vaya en español lo pondré en español pero ya es un por saco un poco pero bueno ¿cómo vais por ahí? oye esa bomba tiene muy malas intenciones está cargada de veneno hecho queda ahora la contrareloj pero esta contrareloj es mucho más fácil que la otra que tampoco era difícil en realidad pero yo no sé cómo he conseguido liarla para que me resultara tan difícil vamos míralo la sonrisa que conste que no estoy contento contigo oso pero bueno entra la partida hacer las reliquias pero seguro que el próximo día va todo mejor y no voy a tener que repetir las cosas 50 veces seguro 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 y vamos a terminar después de esta partida a ver si no se peta y esto explota o pasa algo que se pueda guardar y eso me van a pedir muchos saltos aquí de hecho uno por vuelta eso va a ser lo complicado hacer los saltos pero por lo demás no es una partida difícil cuidado con el fuego ah mira eso lo dejaban abierto vamos a entrar primero por aquí no hay que hacer nada raro después de salir vale las siguientes vueltas sin atajo por obligación el fuego va a volver a aparecer mira que 3 escondía detrás de la esquina cuidado que casi la lío con ese giro bien al final me he aprendido a hacer los saltos quizás que no gracias a la otra partida así que para algo nos ha servido eso lo cogeré en la otra vuelta hay una debajo hostia eso no lo recordaba la última vuelta vamos a tener que improvisar hay dos cajas que no son compatibles la una con la otra voy a tener que parar en la última vuelta eso no va a ser bueno cuidado con esos giros tenía que parar ya de todas formas pero esto no entraba en mis planes los derrapes difícil controlar a donde vas a determinar donde vas a parar pero tengo confianza que perder ahí 5 segundos largos no vaya a tener ninguna repercusión negativa en la puntuación pero aquí está la broma primero no he llegado segundo aquí hay un 3 no eso no lo puedes hacer sin parar ok necesito hacer ese salto no pero hay que hacer una vuelta hacia atrás quieras que no es imposible coger todas las cajas a la vez es imposible coger esa caja aparentemente para empezar la parte del atajo se hará la última la parte del atajo es segura y no tiene dificultad hagámoslo complicado primero ala que salto ha pegado más que otras veces confiaba en que no saliera puede que aún así hubiera hecho el platino pero mejor no arriesgar que es un turbo esa caja la puedo coger en otra vuelta no me preocupa ok el fuego me va a pillar quiera que no ahí todas las veces si se pueden coger a la vez hostia porque pensaba que no bueno sea como fuere el atajo la de lo último luego tengo que ir por abajo casi no lo cojo nada pero esto está ya dominado si está fácil y por decirlo seguro que no me estoy condenando es mentira no tenéis pruebas si yo nunca he metido la gamba después de decir que esta es la buena nunca jamás lo veis nunca nunca seguro que aún sale porque no así que es compatible con solamente hacer dos vueltas hay que hacer eso vale ya he visto que ruta quieren que haga y una vez que lo ves lo demás es pan comió estúpido fuego porque me meto yo al fuego ahí si no tenía necesidad vamos que esta es la buena si sabemos subir a las cuestas con un poco de suerte sin atragantarnos y quedarme ahí deslizándome fuego no me hace falta ir por ti así que paso de ti ninguna caja por aquí olvidada eso espero eso está a punto de no cogerse y ya está que tiempo me pedirá el platino seguro que mucho menos de lo que me acabo de hacer por el fuego más tener que descubrir la ruta por primera vez 48 segundos prepárate para que sean 46 o algo así lo que hay que hacer ya verás para el platino 43 no me hace falta cogerlas todas ahí vale hay que darse prisa no como hemos hecho antes esos derrapes puede que me haya saltado una caja ahí pero que es lo peor que puede pasar va a haber que darse un poco de garbo y ese fuego tampoco me ha hecho ningún favor antes quítate gracias vamos a hacer el camino de arriba salvo que esto se frene misteriosamente y no tenga velocidad para el salto si me salto una caja no hacemos nada que ha sido eso siquiera no derrape no quería derrapar joder qué tontería estoy fallando ahora gracias empezamos bien vale esas están cojías tengo que hacer más derrapes muchos más derrapes el dos el dos el dos de fuera pertenece a la ruta de fuera no la voy a hacer no voy a cambiar de ruta estoy haciendo el tonto como vamos gracias por saltar tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacerme bien esos saltos porque se acana a tiempo el tres no está cogido creo que lo puedo coger de formas extrañas desafiando un poco las leyes de la física pero creo que es posible vamos por la ruta de fuera aunque debería ir por la otra honestamente que es la más complicada la que involucra hacer el salto pero ya estamos por aquí ya cojo todos los tres sabidos y por haber fuego vas a aparecer mal momento para aparecer derrapes no me hagáis esto coge todas las cajas no te saltes el tres pero creo que he cogido el uno de la derecha así que no pasa nada pero se salta el tres vamos a hacer la ruta de fuera primero aunque sigue sin ser la mejor de las ideas fuego quítate gracias bien vamos a no liarla que tenemos un salto extraño más adelante este me había dejado he cogido una de las del medio y la otra yo que sé ahí se ha liado parda fuego no aparezcas gracias esa la puedo dejar para después ¿por qué te frenas? por eso tengo que hacer esa ruta la primera tendré que derrapar tengo el camino pensado ahora falta ejecutarlo bueno bueno que el camino tampoco hay mucho que pensar se ve claramente creo que he cogido todas esa vez fuego no aparezcas aún gracias vamos por el medio esta vez sí no he derrapado es que no veo bien la oportunidad para hacerlo wow buen salto he cogido unas cuantas de un lado otras de otro no pasa nada se puede completar en las dos vueltas siguientes seguro con lo que he cogido para que derrapar pudiendo no derrapar vamos digo yo no sé cómo derrapar ahí cómo lo he hecho antes es que tal y como está el giro es súper incómodo son las nimiedades pero es de la forma que voy a sacar los platinos no de otra intentándolo hacer todo bien dijo según se saltaba eso pero como quedan dos vueltas no pasa nada siempre que coja ahí una por vuelta vamos a tener la fiesta en paz me he saltado el 3 creo que aún lo puedo hacer pero cuando hago el salto demasiado bien lo hace demasiado bien salta de más no me deja derrapar ahí porque el giro se va para allá ya lo haré en otra vuelta a que le den ahora he cogido la de la izquierda ¿por qué no? eso es aleatorio prácticamente ese salto pues al final la idea de ir por fuera para entrar derrapando no es tan mala y volver al medio porque ahora no me está saliendo creo que la vez primera lo hice así y va a ser así como lo voy a tener que hacer ese salto me está pudiendo ahora vosotros me los estoy dejando para la primera vuelta no la segunda como antes ok improvisación vamos a cambiar el orden de los factores ¿por qué de esta forma puedo hacerlo? y de la otra no no tiene mucho sentido he hecho que da pero si fastidia eso ya no hacemos nada debo terminar ya no espero que las partidas me cuesten tanto como me están costando pero ya digo para hacer el platino pero ya que estamos ¿por qué no? pero a lo mejor el próximo día digo al platino le van a dar por donde amargan los pepinos pero ya veremos por ahora se seguirá intentando sin turbo ni nada venga hay que saltar al límite eso es lo que estaba haciendo mal pero al límite límite más que límite da igual pero sin turbo ya es menos velocidad peor tiempo el fuego ese me quería pegar pero lo he visto a tiempo por aquí por ejemplo ¿por qué no? no me salen los derrapes y necesito derrapes para si quiero buenos tiempos porque al fin y al cabo ya me he hecho toda la partida con todas las cajas lo que me faltan son ya volveré a por ti ahora ya ni sé qué tengo que hacer no sé qué estaba diciendo he perdido el hilo pero ¿tengo cajas? ah que antes ya la he hecho con todas las cajas pero me ha dado igual por hacerme un tiempo de mierda y me tiene pinta de que va a volver a ocurrir lo mismo ya no nos quedan prácticamente cajas en esta vuelta ese salto casi me mata me deja nada más que los unos para la última vuelta ¿por qué no? fuego quita 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 gracias yo le dije que lo hiciera hay alguna ligera esperanza tengo que llegar antes del 53 bien por los pelos no me ha sobrado un segundito pero he hecho queda menos mal porque estaba a punto de darme por vencido porque tenemos que cortar ya mucho me temo pero la semana que viene si no pasa nada más pero hay un par de semanas aquí en principios de agosto que está dudoso habrá algunos días que no voy a poder hacer live stream espero con un poco de suerte que el miércoles si podamos porque hay que terminar esto o por lo menos dejarlo a las puertas estúpidas contrarreloj como las odio pero te picas y las tienes que hacer porque es obligatorio y las tienes que hacer menos mal bueno me vas a decir algo a cuacu no gracias pues nos quedan dos partidas que hacer estoy acelerando y frenando a la vez no sabía que podías guardar guardar espérate que me iba a despedir pero no 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 aquí no se despide nadie sin guardar lo había olvidado es relativamente importante cogió el camino más largo guarda ahora sí ahora sí ahora es cuando pues nada no me fío han guardado seguro ¿no? estampate bien que te lo mereces guarda otra vez de nuevo la semana que viene si Dios quiere si todo va bien más pero ahora para terminar tenemos que volver aquí y agradecer a los patrocinadores anda se ve el micrófono hoy un poco lo he movido de sitio del mes de junio del pasado que ya estamos terminando julio y luego ya vendrán los de julio en agosto Zemov background 13 error 9 404 lindas secas irene y es ricardo flores díaz y davy anderson gracias y nos vemos la semana que viene si eso mañana tenemos ¿qué más? dark et un john así que nos vemos la semana que viene adiós nos vemos adiós se acabó adiós y y